Bamborreo, Bamborreo Es que mi vida yo la prefiero vivir así, vivir sin ti Bamborreo, Bamborreo La verás, la verás, el que la hace a la vaca, ya lo verás, ya lo verás Bamborreo, Bamborreo Mi corazón se hizo brisa cuando me dejan de sin tu sonrisa Bamborreo, Bamborreo Es que mi vida yo la prefiero vivir sin ti Bamborreo, Bamborreo Bamborreo, Bamborreo Bamborreo, Bamborreo Bamborreo, Bamborreo Creo, creo que cuando te fuiste, eso es lo mejor que hiciste Bamborreo, Bamborreo Ay, te hice pasar buenos ratos y solo recibí más tratos de ti Bamborreo, Bamborreo Ay, mi corazón se hizo brisa cuando me dejan de sin tu sonrisa Bamborreo, Bamborreo Voy a dejar el mundo que siga y ya veré que hago con mi vida Bamborreo, Bamborreo Viver sin ti Bamborreo, Bamborreo Bamborreo, Bamborreo Bamborreo, Bamborreo Bamborreo, Bamborreo, Bamborreo Bamborreo, Bamborreo, Bamborreo Gracias por ver el video